Pirámides de vasos, tienen un minuto para lograr realizar la pirámide Si se cae un vasito vuelven a empezar o toda la pirámide, ¿sí? Y se va a escuchar, tacha, y si logran hacer la pirámide, paparra, ¿ok? ¡Sale! ¡30 segundos! ¡1, 2, 3! ¡Muy bien, Leo! ¡Sóquenla muy bien!